así que le vamos a dar la bienvenida de inmediato qué tal amigo cómo está don rubén escucha bien de 10 buenas noches vamos escucha perfecto si voy voy a voy a voy a ver cómo está saliendo la transmisión que a veces se pega quiero saber cómo está saliendo a ver hábleme hábleme cómo están cómo están por ahí todo bien esperando esperando el programa el clima con ella y bueno está bastante fresco tuvo una gran lluvia a la tarde lluvia con algo y se compuso está lindo está bien fresquito pero está bien acá todavía todavía no se quiere ir el calor todavía no nosotros yo estoy ubicado en argentina provincia de la papa ciudad de santa rosa que estamos en el centro del país somos la provincia estamos aquí en el centro del país o sea de santiago expectan como al frente de más al norte de chile de santiago cierto tan como como se como frente a copiapó o una cosa así no sí pero están como en la parte media de argentina sí 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 claro nosotros aquí al frente estamos casi frente a buenos aires claro y bueno lo que les comentaba yo ahí en un principio rubén estuvo con nosotros hace unos meses atrás compartiéndonos las registros que él hace en su salida a terreno es un buscador ahí de cosas raras y se ha encontrado con infinidad de cuerpos mutilados de principalmente de vacunos cierto sí 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 las mutilaciones se realizan en casi todos los animales pero aquí se da más en vacunos que tengo una chiva encontrada pero generalmente vacunas vacas ya si no los vacunas y tenemos mucho mucho archivo lo que pasa que en esa oportunidad demostramos las imágenes pero nos compartió cientos entonces no nos pudimos mostrar todo y quedó pendiente quedó pendiente de esa oportunidad que hay una segunda oportunidad siempre sí 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 como viste la cantidad de tomas fotográficas que pasé son muchísimas y todas este como se te explicaba son todas tomadas las he tomado yo no no son bajadas de internet ninguna cuenta todas todas las fotos bueno tengo todo este son cientos cientos de fotos de animales que he encontrado porque bueno gracias a dios este la vida me da la posibilidad hoy ya jubilado de dedicarme pura y exclusivamente a esto tú sales con tu señora salen aparte de pasear aprovechando el paseo exacto paseamos aprovechamos el día nos llevamos a la parricita un asadito en el campo y buscamos ovni y paseamos y andamos conociendo pero siempre finalmente acá en la zona en la zona de la provincia no 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 salimos de la provincia siempre en la provincia ya ya pues yo creo que podríamos empezar ya yo tengo una galería de fotos yo la voy pasando y tú da una pequeña explicación y cuando la foto sea de alto interés me dices para ahora y voy a explicar ahí te parece sí 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 ya vamos a partir con nuestro primera un segundito ahí va la primera bueno quizás algunas algunas tomas están repetidas del programa anterior porque no yo por uno se ve este la cronología cual cual pasamos y cual no pero bueno la idea está por lo menos este poder compartir compartir todo esto y que este la gente que tenga fotos que se animen y las pulen que cierto esta es este animal fue encontrado a unos dos mil tres metros acá de donde yo vivo es una chiva es una chiva que había sido mutilada de salud parte y fíjense en los ojos los ojos blancos blancos eso porque por la alta frecuencia que ha sido sometida a la alta frecuencia por parte de quien era la mutilado claro sobre eso lo va lo básico de la mutilación tú no lo descartas todo en la lo que es la intervención humana sí sí bueno generalmente me encuentro con gente que no cree con entonces yo me baso en explicarle quién quién se va a meter en medio del monte montes bajos que acá camino inaccesible no y hacer semejantes cirugías sin dejar ningún rastro para mí para el ser humano es totalmente imposible totalmente imposible aparte no los cortes como has visto son perfectos son caracterizados el animal no ha ofrecido resistencia no no ha querido de irse del lugar entonces para mí yo yo soy convencido ciento por ciento que no 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 hay intervención humana no hay y ahí y también la intervención animal también porque carroñero sí los carroñero generalmente no no se acercan al animal mutilado no se acercan no se acercan no he encontrado casos que sí que animales han sido han sido comido parte así después de mutilado porque ha pasado un tiempo largo pero ahí ahí no enseguida no me imagino me imagino me imagino igual obviamente deben llegar ahí carroñero sí 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 y en el monte acá en esa zona cuando es que en todos lados pero hay sí claro ya vamos con la siguiente fotito va a empezar a a verlas todas en seguidas en seguida ahí tenemos yo este bueno quiero dejar claro que yo no soy investigador no tengo la preparación de un investigador como padilla y al ocano y toda esa gente yo soy un aficionado son un aficionado toda la vida toda la vida me me interesó el tema omni toda la vida y ahora con dirigió la vida me da la suerte de tener tiempo y una situación de poder salir a andar recorrer lugares este yo nunca imaginé estar acá ahora en el lugar que estoy eso siempre como buscaba para mí la publicada en mi cuenta la publicada bueno hasta que apareció renata me siguió durante meses para que saliera al aire y yo no relata yo yo no estoy preparado bueno me convenció y bueno sería la idea de prepararme día a día trató de ver más para allá explicar mejor que yo soy aficionado no soy un investigador no tengo la preparación que tiene un preparador experimentado como padilla como de pablo kamen y otros tantos claro que tengan que tengan gente del lado científico científico de astrología de de todas esas cosas que si yo ya tenía yo yo jamás imaginé estar hoy sentado acá en una en un programa de televisión que sale prácticamente a nivel mundial no igual es la idea la idea mía es publicarlo que salga que si a mí no me sirve de nada este tener este material y tenerlo para mí no 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 tiene valor el valor es poderlo publicar poderlo publicar y y que sea explicado lo mejor posible no por supuesto vamos a ver vamos a ver la foto y esa 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 foto me interesa lo de la marquita blanca que se ve y que claro esa vuelvo al punto de hoy que yo soy un aficionado cuando encontramos este animal con mi señora yo dije mira excremento de animales cierto se han apoyado los animales y han dejado de excremento o sorpresa que después mirando otros vídeos y buscando en internet esas son este como secreciones de punciones que hacen que hacen quien mutila entonces de ahí segrega un líquido transparente viscoso cierto que al poco tiempo de estar este como en contacto con el oxígeno con la atmósfera se transforma como en un en una tiza en un polvillo y se volatiliza con el viento con el aire cierto eso lo aprendí después y después bueno la típica como es fíjate ahí el círculo que le han hecho en el abdomen ya tirando más a la parte de atrás y que y que aparentemente no ha sacado nada más que el cuero nada más que el cuero porque aparentemente tiene todos los órganos adentro sí es sólo eso lo extraño de algunas mutilaciones que algunos tienen cosas internas otros no claro porque yo te decía hoy que no todas las mutilaciones siguen el mismo padrón todos tienes todas son todas todas las mutilaciones son distintas quizás a esta visión el círculo en el cuero y le dejaron todo la parte interna de los órganos cierto y bueno y a otros sacan todos los órganos a otro le cortan la oreja otro le cortan el hocico le sacan la lengua la tráquea el esófago la lengua sí vamos a pasar a la siguiente bueno esa es la misma claro pero ahí se ve bien el círculo que han hecho en el ano ese círculo que le hacen ese hueco que le hacen que de ahí en la mayoría de los animales les traen como es todos los órganos reproductivos eso es muy extraño eso es muy extraño como que se van directamente a un órgano o una cosa claro y lo más extraño que alrededor no hay bueno no hay ninguna clase de marca de señales que han dado a alguien ahí y no hay derronamiento de sangre ni ningún otro líquido que pueda alargar el animal al ser cortado de esa manera tú dices que tú dices que principalmente la sangre ha sido extraída y en algunos casos en algunos casos ya después si tenés la foto esa de los animales que por ejemplo se ven todos a prima facia así se ven los órganos cierto pero han dejado como es el esqueleto con el con el cuero ¿entendés? claro y vos fijate en esta foto como en el borde del círculo como se ve este tipo cauterizado ¿no? que ha sido no se ve por ejemplo cuando lo hacés con un corte a cuchillo y eso queda más esto está cauterizado como como quemado como le quedó cuando pasamos la foto del el video y la foto del ternerito que fue mutilado vivo también inclusive hasta la lengua tenía tenía como es tipo carbón tipo quemado también y esto si vos lo observás está también en ese en ese estado sí sí lo vamos a ver más adelante aquí vamos a a poner la siguiente imagen lo que pasa es que tengo que ajustar la pantalla ahora como se le hace zoom tengo que volver exacto tengo que volver al al original espérame espérame bueno mientras que vos haces eso yo invito a tu audiencia que se sume a mi página en facebook los omnis existen ufo ah sí en mi página para que se sumen y esa 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 en en otro ángulo pero es la misma foto de que pasamos recién un ángulo un poquito más corrido pero es la misma foto claro ya ahí tenemos al parecer un líquido que hay o o eso no yo en te hablo de mi parte de lo que yo como es he visto y he fotografiado y he filmado es el primer caso de todos los animales que he encontrado este aspecto esta característica es el líquido negro que ha segregado del animal no ya puede ser la sangre puede ser sangre este o algún otro líquido que supongo yo que pueden usar algún algún algo lo esta gente que hace las las mutilaciones y ha segregado así pero así 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 pareciera que fuera sangre eh no sé la palabra hoy te lo dije eh coagulada coagulada exacto coagulada sí coagulada bueno esa es la misma foto que pasamos recién que explicamos sobre la manchita blanca eh quería sacar el cuero desde la parte del abdomen el hueco en el ano bueno fíjate fíjate la posición que tiene el coagulado del animal está mirando para atrás no está girado completamente está girado completamente y y le han absorbido toda la órbita la órbita de la visión el ojo completo le han sacado completo 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 se ve ahí sí no es no es el ojo digamos que se ve sino que es el hueco claro el hueco sí ahí ahí porque ahí por la posición del animal porque muchos animales eh por eso se dice que los animales son eh abducidos eh ¿no? y son mutilados en la nave ¿por qué se supone esto? porque hay muchos animales que se han encontrado eh arriba de los cables eh arriba de los árboles y en posición como que hubieran sido arrojados del aire eh wow se han encontrado animales que que han sufrido lesiones en su parte ósea por decir por el golpe que los arrojan del aire y esta parte fijate que como está prácticamente a dar vuelta todo 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 el cuello podría ser por la caída o bueno se lo han hecho claro aquí aquí nos saludo a Gustavo Martínez de desde México Yucatán que tal que tal eh que animales vacunos son principalmente vacunos vacas eh eso eso es lo que es vacas principalmente y y no machos sí sí eh sí sí no 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 es decir eh no decimos vaque e incluimos ah ya ah ya ah ya pero sí 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 por ambas partes por ambas partes vamos a ver el siguiente esa es la misma ahí por ejemplo se puede observar bien eh la posición de de la cabeza ¿no? se puede apreciar bien cómo está la cabeza completamente girada eh para el lado posterior del animal claro y aparentemente eh eh cómo está hinchado el animal eh aparentemente no le han sacado los órganos todos los órganos internos ya cosa que veremos más adelante que que no los tienen muchos exacto exacto bueno ahí se puede hacer una parte de de yo no recuerdo así porque son los dientes ahí y la y el ojo que también le falta a toda la la parte urbita del ojo todo completo le han dejado hueco a la fosa de la misión eh no te has topado con con algún encuentro con con algún animal que esté reciente reciente como que hubiese sido en la noche anterior o todos tienen su tiempo sí eh eh solamente como un animal sí acá también unos 7 8 10 kilómetros de Santa Rosa hacia el norte pero esa foto no la encontré ese ese animal había sido mutilado en la noche anterior yo fui a la tarde cerca del mediodía ¿por qué? porque había segregado de su boca eh un líquido transparente y estaba la tierra estaba bien húmeda es decir si había húmeda eh estaba como que el líquido había sido este segregado recientemente este lo que pasa es que yo por ejemplo eh el honor la verdad no me animo como es a tocarlo a por ahí con un palo o eso pero no me animo como es eh no me da para tocarlo así y no me da para tocarlo así para estar mal para auscultar auscultarlo mis cijeras ¿cómo? vamos a ver no 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 obviamente meter las manos ahí no menos no 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 obviamente meter las manos ahí después vemos el del ternero eh ese ese que está casi puro pura piel y han dejado más que el cuero ese animal fue mutilado en su totalidad y han dejado más que el cuero y el cuero queda eh bien rígido bien rígido bien duro queda eh es como que se hubiera dado a exposición a altas frecuencias de de temperatura claro como 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 lo hacen en en o lo hacían antes para cuando hacían eh alfombras todo eso de piel de 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 animales claro cuando utilizaban los cueros exacto sí sí claro los quemaban claro los que utilizaban no 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 era un tratamiento que se le hace ahí con con algún químico no sé para para transformarlo en alfombras o incluso para bueno antiguamente lo ocupaban de para taparse para arroparse sí 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 claro esa es la zona una de las ahí se ve o no esa zona es ese es el animal que tiene eh la segregación esa blanca eh ese es el animal lo que pasa es que por ejemplo eh en la mayoría de los casos los animales están lejos de 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 los caminos vecinales por ejemplo están mil metros dos mil metros se ven a más que un puntito negro y y bueno y yo tengo que comer que invadir propiedad privada y y ir a ver y a mirar este y bueno entonces es una carrera de mil dos mil metros y voy saco fotos y y por ahí es decir la desesperación de tener problemas con él en el campo eh eh saco fotos y me pierdo un montón de detalles que como es que que quizás podía podía obtener esa es la misma ve no claro por supuesto ahí está vos fijate que en esta foto también eh le han sacado todo la órbita eh de la visión le han dejado mejor pero si si observaba a la derecha del animal no ya han hecho también un orificio también tiene un orificio ahí un orificio que no es no es bien redondo es eh vamos a verlo en ovalado o algo así pero no deja ser orificio vamos a verlo más más detallado eh ahí está ahí está en algunos casos por ejemplo como este andaban mosca y en otros casos nada nada de nada nada de nada lo que sí por ejemplo ya también eh ese animal eh ha sido unos cuantos días que estaba mutilado y no 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 largaba el olor hay unos hay algunos que es terrible el olor es terrible el olor que te queda impregnado en la ropa en el coche en todos lados pero son muy pocos este por ejemplo no no largaba el olor a putrefacción eso eso es muy raro es muy raro que no que no omitan ese típico olor a putrefacción putrefacción en muchos casos parece que ocurre lo mismo vamos 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 a a colocarla de nuevo acá en su tamaño vamos a ver para seguir avanzando ahí tenemos ahí está ahí está lo que hablamos eh de la que le han como es le han extraído todo el líquido sanguíneo eh se nota clarito que de sangre lejos ese animal no tiene nada nada de sangre eh y por eh y y digo por la posición algunos órganos tiene no como otros que y bueno también está la característica la otra característica hay animales que le han sacado los órganos pero quedan hinchados quedan inflados ¿no? y hay otros que no por eso por eso vos lo repito es que no todas las mutilaciones siguen el mismo patrón eh no se sabe si no se sabe si si es por 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 las sustancias que supuestamente usarán que le afecta al cuerpo al animal eh 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 que algunos se hinchan eh otros se se entran en estado de putrefacción rápido otros no otros los animales por ejemplo eh los animales se asientan sobre el cadáver sobre el cuerpo del animal muerto otro otro no se acerca a nadie esa es la misma foto eh si tiene relación con 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 lo que hablábamos del del líquido que se agrega ahí ese líquido viscoso transparente ¿no? de los animales y fíjate como ya ya en la parte abdominal como le han extraído nada más que el cuero porque se ve la panza intacta aquí en todos los órganos aparentemente así ya es raro es raro eso también si están en tanto tiempo y tampoco fueron consumidos por los carroñeros también si hay muchísimo hay muchísimo yo eh nosotros estuvimos acá hace unos años eh en una quinta eh creo que fue una oveja que fue como es fue mutilada ¿cierto? cuando yo eh yo yo me enteré fui a fui al campo hablé con el dueño y el dueño me dijo me me mostró que había en el suelo un cachito de cuero con uno eh y me dice que los animales se lo habían comido ya es puede ser si puede ser pero generalmente los animales no se lo comen generalmente no se lo comen ese es un ese es un un edificio este eh que si se puede observar ahí como están están los bordes los bordes cauterizados eh hecho en el ano de un animal que es el mismo que le han extraído la sangre por por la posición que tiene por la por la arrugue como está arrugado el cuero ¿cierto? y se ve que está muy rígido sí claro Claudita Clau hola llegué poco tarde ¿dónde es esto? eh el sector de la Pampa en Argentina todo esto todo esto eh ocurre en el caso mío en en la Pampa la Pampa Argentina Sudamérica eh 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 toda esta foto que tenemos todo el material que yo te pasé está están en en esta zona así es ahí tenemos otra foto ese eh si el el mismo caso el hueco típico en la zona del del ano eh donde les traen les traen sus sus órganos internos el mismo bueno ese volvió al mismo es también es el mismo parece ¿no? sí sí y ese ese el 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 caso que yo te comentaba que 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 hay hay muchos casos de animales que que han sido mutilados y al al a los días al poco tiempo vuelven a ser mutilados ¿cierto? o inclusive ya han encontrado animales muertos que no no están mutilados y que a los otros días parecen mutilados después de muertos este caso después va a pasar la otra foto ahí en el en el hocico le han le han le han sacado el ojo completo le han aspirado todo el ojo le han sacado parte del cuero del hocico y y fíjate ahí fíjate que ahí tenemos en 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 tenemos una una partecita un algo rojo que sobresale de del del de lo que es la mutilación ¿cierto? porque tenemos todo eh con una mutilación de 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 hace días y eso rojo da la impresión de que lo han mutilado y que recientemente lo han vuelto a mutilar porque la carne está roja y generalmente eh yo hablo por mí eh yo quizás en ahí en el mundo puede haber eh eh que pasa con lo con lo que yo digo yo hablo por por mi experiencia la cantidad de animales que he mutilado y que he visto yo la primera vez que fotografié un animal así eh inclusive este voy los veo y alguno a los dos voy de vuelta y ahí ese animal tiene lo mismo ¿ve? la la secreción blanca esa ¿ve? que tenía el otro animal además que éste la tiene aparte de la carrosquilla si si se observa así es ya ahí tenemos otra esa la que pasamos que lo pasaste que le falta el ojo y bueno tiene todo tiene toda la parte de la dentadura como es pelada totalmente como tiene parte de la cabeza que deja parte del cuero pero también eso la parte del cuero y eso hay que ver el tiempo que ha transcurrido si ha sido el tiempo eh los animales pero eh si o si ese animal fue mutilado siempre un segundito que sea ahí sí vamos a hacer la siguiente ah ya la ya la pasamos ya es el detalle es el detalle es el detalle ¿ve? es el detalle que se ve ese ese punto rojo ahí que eh me da la impresión a mí que no no ha pasado muchas horas de haber sido nuevamente mutilado si mira aquí claudita claud dice podría ser que hayan sido aves carroñeras que lo hicieron para aclarar de nuevo el punto hay gente que se están integrando recién entonces se perdieron en el inicio si lo puede explicar un poquito eh yo creo que carroñero no porque el fíjate que está tiene todo el círculo todo lo que el círculo como cautelizado y y si fuera un carroñero arranca arranca la piel y no deja tan bien formado la la herida y ahí se ve una buena formación que tiene la herida y se ven como que está cautelizado y si fuera un carroñero eh hubiera desgarrado más 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 es mi punto de vista yo soy un un aficionado no soy un experto claro nunca te has topado con un con donde vas a ver algún animal y estén en el momento carroñando no no de todos los animales pero viste la foto que te pasé si son muchísimos son muchísimos no no ni un animal ni pájaro ni 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 eh nosotros tenemos acá eh los piches los chimangos toda esa esa clase de hambre ni un animal ni un animal ni un animal este es otro animal este animal que también le han le han cortado fíjate el círculo la perfección del círculo que le han hecho en la parte de la doma ¿no? le han sacado el cuero nada más porque la parte de lo de lo que parece que tuviera una tela ahí recubriendo los órganos este está intacta igual que las otras fotos y también tiene la característica de de esa secreción blanca que parece que fueran como es excremento de animales y no no es así yo no volví eh eh después de esto no volví a encontrar otro animal con esta porque eh ya me preparé los tubitos guantes este elemento como para ver si puedo este como es extraer algo meterlo en algún recipiente para para hacerlo analizar pero no no me he vuelto a encontrar con 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 esta característica de liquidación ya vamos a ver la siguiente deja volver a la imagen principal vamos ah la misma esa es la misma esa no no la interpreto no la interpreto esa foto no esa la dimostrada esa ahí esa ahí esa foto te explicaba yo hoy como es que ahí han hecho eh eh yo eh quiero creer que que los chacareros no quieren no quieren no quieren publicidad entonces las las tiran las tiran porque fíjate el esqueleto que hay ahí ¿no? que eh ya para que ese esqueleto ahí lleva bastante tiempo pero a su vez eh tenemos que observar cómo está cortado el cuero fíjate la precisión que tiene el corte ¿no? sí ahí la vamos a hacer un ahí la vamos a hacer un un pequeño zoom zoom la precisión que tiene es decir entonces estamos entre la duda sí eh si fue mutilada y le trajeron eh todos los órganos y y y la dejaron así pelada o el transcurrir eh el tiempo con la erosión del viento de todo ha quedado así pero eh no me animo a arriesgar ninguna hipótesis pero que el cuero está cortado y le han sacado el cuero e indiscutible por el corte por cómo está de de perfectamente cortado se observa ¿no? sí 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 se aprecia sí se aprecia eh eh Daniel Daniel Carvajal hola Daniel Carvajal nuevo por acá bienvenido dice Live Bloods out Deutschland está hablando de la República de Alemania gran directo dice saludos saludos a Alemania a la Bundesrepublik de la Bundesrepublik será vamos siguiente imagen vamos siguiente imagen esa también esa le saqué ahí a la a la segregación que tenía ya dos o tres animales que tenemos ahí con esa segregación esas manchas blancas ¿no? que que yo pongo que he leído eh con otros investigadores que he mirado sus videos que también este eso coinciden de que son este pulsaciones que le hacen y de ahí es quizás le insertan algún líquido o algo y después se agrega eso que es como un líquido viscoso blanco viscoso transparente blanco y que al tomar contacto con el oxígeno se transforma en 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 algo como es material y es como una tiza como una tiza como una tiza y que al poquito tiempo se volatiliza con el con el aire y con el viento ya buenas explicaciones no no me imaginaba ¿qué cosa? esa esa la vimos sí la vimos en otra ya ahí está esa es otra foto también esa es del animal que tiene que tiene el cogote torcido que está mirando para atrás esta es la parte anterior fíjate fíjate ahí el círculo perfecto perfecto el círculo ¿no? pero a su vez ahí está hay algo hay algo hay algo que que ha quedado ahí inclusive hay una una línea ahí de algo que que va para adentro ¿cierto? podría ser que yo alguna parte del órgano interno que al sacarlo ha quedado ha quedado ahí yo descarto que sea rama que sea algo lo descarto totalmente para mí es una parte del órgano que al extraerlo eh ha quedado ha quedado ya afuera bien aclarado eso hola Lord Warren ¿qué tal? ¿qué tal? no muy bueno muy bueno vamos con la siguiente imagen a ver ah espérame que la posee que la posee en ah un segundito se me movió de nuevo la foto ah no si se me fue no se nos fue la cuál era la imagen era como la se me perdieron se me fue a cero se me fue a cero se me fue a cero por aquí estamos llegando ya, ahora si la voy a ajustar al tamaño porque ahí está es el detalle de lo que está abajito si, eso han sido son las secreciones esas negras que largan estos últimos animales tenían esas características que yo no lo había visto en otras por eso digo, yo no sé si es un líquido especial o es la sangre coagulada, o quizás la sangre mezclada con algún químico que esta gente o seres utiliza y se transforma así, cierto pero fíjate que está que ha digamos como chorreado viene de adentro del cuerpo si esa también sí, es la misma de hoy creo que sí con el ano ahí y bueno esa creo que no hablamos de esto esa otra foto que está creo que más de frente de la boca de los hijos como es como en la parte de no no esa no bueno esa fíjate que le han esa como le han extraído le han sacado el cuero de la parte del hocico el cuero y le han aspirado y le han aspirado el el ojo y se ve se ve que ya una parte de pasando el cogote para para lado de la panza le han sido como es extraído la sangre porque está muy sumisa esa parte está muy sumisa es el cero ¿no? sí si se aprecia por ahí hola axel vamos a pasar parece que no está la otra imagen no ahí está el tener el ternerito sí esa esa la comentamos en el otro programa creo que sí fue el eje el eje central yo creo que sí también explicarla aquí pero hay gente que no hay mucha gente que no está ¿crees que la comenté? sí una pequeña sí sí bueno eso fue en en un radicó acá en la pampa ya al límite con la provincia de Córdoba unos 200 y 300 kilómetros creo que hay este ese ternerito apareció la característica es decir lo llamativo de este ternero que quedó vivo que quedó vivo hay 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 animales que quedan vivos pero son los menos son muy muy poquitos y este quedó vivo lamentablemente unos días porque al faltarle todo el maximilidad superior quedó toda la lengua al aire todo no podía alimentarse ¿cierto? yo con este con este ternero quiero 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 expresar como es mirá lo que es quiero expresar el impacto que tuve con este animal cuando yo se iba al lugar me atienden ahí la gente me atienden muy bien todo entonces el ternero estaba como a unos 20 metros 15 metros y y estaba el cabiz bajo estaba mirando para el piso entonces cuando cuando yo hablo tranquila y hablo con el con el encargado el ternero me escucha que yo hablo levanta la cabeza y me mira cuando yo entro y cierro la tranquila se me viene se me viene el tronquecito derecho derecho estoy yo y se me pone de canto entre mis piernas y me hacía fuerza y levantaba la cabeza y me balaba no yo yo me interpreté como que me decía mirá lo que me hicieron mirá como estoy y después yo lo toqué lo agarré y no tuvo en ningún momento como es de ser arisco y eso como es yo no interpreté así a mi esa actitud el animal me partió el alma y creo que me volví con una amargura me volví con una amargura porque yo creo que ese animal sufría jamás no podemos fijate el corte que le hicieron y la lengua como aquí toda quemada toda como con carbón como algo parecido igual o sin mirar a eso yo no no esperaba encontrarme con esta con esta imagen yo tenía menos que no vivo porque uno siempre va el animal está muerto ya está muerto va saca post y yo iba con esa idea pero cuando me pasó eso psicológicamente me bajoneó me bajoneó me vine para cualquiera que quiere los animales quizás si el animal no hubiera hecho lo justo si yo hubiera ido hacia él quizás este no me hubiera impactado tanto pero la actitud que estuvo el animal de venirse hacia mi persona me impactó pero de manera de manera mal 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 bueno básicamente eso es lo que voy a explicar ahí tenemos otra imagen sí sí la misma que hay de de abajo ahí ese otro animal ve que le han sacado toda la sangre ve ese ese le han sacado toda la sangre ese le han hecho un hueco también ve que es el mismo en la parte y ve que el cuero por ejemplo este animal lo característica que el cuero yo señalo como si el cuero está el pelo en el cuero está raleado es decir está como a nosotros no dentro de edad que se nos va cayendo ¿no? hay parte que está firme el pelo y hay parte que le falta ¿cierto? sí es otra característica de la mutilación de este animal sí se me extravió de nuevo el dame un minuto dame un minuto no tengo pulo yo la audiencia jejeje bueno esto está hecho con la fuerza pulgón así que este a mí no me gustan mucho las cosas muy formalizadas muy sin errores no no me gusta no es cierto no no tiene que ser como es natural y si hay errores y errores y es así sí es que estoy en el mayor sí sí estoy tratando de hacer algo aquí porque somos listos vamos con la siguiente esa también la mismo creo la parte del ano como de ya de nuevo tengo el mismo problema esa la chiva sí tengo el mismo problema esperamos un segundito que se se vuelve a cero de nuevo espérame espérame paciencia digamos como en la 42 parece que era oye esta y esta es parte nomás de lo que tiene almacenado y en su en su galería así que les voy a mostrar una parte sí tengo tengo más después tengo por ejemplo fotos 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 raras inéditas de cosas que han aparecido por ejemplo arriba hay un palo de luz un palo de alambrado algo como si fuera una nuez algo así que aparece yo tengo la foto que me sacan ráfagas así que son milíesimas de segundo de una foto a otra y me sale en una foto y en la anterior no me sale y en la posterior no me sale me explico después tengo una foto donde hay una sombra una sombra y un plato volador en el suelo es un plato volador nada más que que tipo sombra en el suelo y bueno después si te interesa yo te puedo buscar y enseñártela y si te interesa podemos podemos a tu bien si obvio que si cuando son 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 fotos raras fotos si aquí estamos justamente para esto este programa es para mostrar ahí la la extrañeza lo que no se puede implicar de repente ahí tenemos el mismo que estaba ahí con puro cuero ahí tenemos otra esa si bueno otra característica si también tiene si te fijas debajo de la oreja también tiene esa perforación del puntito blanco que se ve que no se que es si debe ser como eso que le ponen los animales que los marcan y después también se nota clarito que le han sido extraído todo el ojo todo el ojo completo si y la la trompa no la tiene normal pero no se especifica de que que lo que le falta ahí ya claro es el mismo cuero es el mismo ese cuero yo lo toqué con un palo y estaba super duro super super duro como no sé como si estuviera congelado o algo así claro o quemado claro pero yo te digo sí pero si me refería a la rigidez que tenía cierto como si estuviera este congelado digamos al máximo que estaba tan 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 duro yo creo que si uno quiere levantarse cuando se toca para mí ese calculo que se rajaría para esa rompería me parece ahí tenemos otra sí esa esa es la parte la parte de una pata de los animales que pasamos anteriormente ahí cómo se ve fijate en la parte posterior los huecos que tiene se puede observar se puede apreciar en los dos vamos a ver se aprecia ahí está ahí está en los dos de una forma u otra en los dos se aprecia como que le han le han hecho un círculo y le han extraído algo no sabe qué es como como que eligieron esa parte precisa sí sí es la parte de la flexibilidad me parece que tiene la parte del animal creo que está en esa zona sí claro ese lado también lo pasa más exacto hace del mismo de la raya blanca sí ese también eso parece que no sí pero tenés otra más de frente más más aplicativa no esa es otra bueno esa esa fíjate que le faltan los ojos la oreja cortada al ras al ras en muchos animales y el hocico le han sacado parte del cuero del hocico parte del ahí está ¿ves? ahí está se aprecia espectacular ahí se aprecia ¿verdad? sí eso de la oreja cortada al ras eso es muy extraño sí todo extraño ahí tenemos un esqueleto eso le han 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 les han totalmente blanco, que bueno, que supuestamente algunos investigadores experimentados dicen que lo hacen con algún líquido, con algún ácido, algo así. Y también le faltan, vemos ahí que le faltan en el exterior de los ojos. Lo van a, es decir, aparentemente los ojos, toda la parte orbital de la visión, son aspirados, porque fíjate que hay esa presa que no tiene ni un corte, no tiene nada. Le falta por completo todo. Sí. Ahí tenemos un equipo trabajando ahí. Esas fotos son al inicio, al inicio de las mutilaciones. Esto dice ahí que fue, encontraron en Colonia Lagos, que es un pueblo acá cerquita. Y los, la gente de la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, están estudiando el animal a ver qué tiene. Eso fue al principio, las primeras mutilaciones que tuvimos. que después todo esto no se hizo nada. Los primeros casos fueron el boom y bueno, como todo. Pero después, ya te digo, también ahora los chacareros que menos quieren dar a conocer que tienen un animal mutilado. O lo dejan en el lugar ahí, que sea lo que ellos quieran. O ya te digo, los atan con alambre y los arrastran y los tiran por ahí en el camino vecinal. La mayoría que yo he encontrado ha pasado eso. Están atados de las patas y han sido arrastrados y tirados. Ahora van a entrar ahí. El primer tiempo todo el mundo denunciaba, todo el mundo, todo. Ahora ya no. Ya no. Se sigue mutilando, porque hay mutilaciones, porque no se ha dejado de mutilar. No, no en la cantidad del 2002, de los primeros días del 2002, pero ¿cómo es? Pero hay, sigue la mutilación. ¿Eso son de la zona? ¿Son independientes? ¿Son veterinarios? No, son veterinarios pertenecientes al gobierno. Al gobierno, porque son de la comunidad facultativa de la Universidad Nacional de La Pampa. Ah, pero... Ah, claro. Sí, acá cuando empezó el caso, intervino, bueno, se nace, que se nace, después habló que era el retorno del SICUD y toda esa historia, ¿cierto? Pero, el primer tiempo, intervinieron todos los órganos estatales y después, bueno. ¿Ve? Esta es otra vaca mutilada, ¿ve? También, las vacas mutiladas siguen dando que hablar. El inspector García, bueno, un camarada mío, el que tenía una especie de quemadura en el lomo. El que tenía una especie de quemadura en el lomo. Es muy... Igual fue su tiempo acá, también nos llegó noticias de allá, muchas noticias de Argentina. Pero ya no, hace muchos años. Yo recuerdo que había mucho... Se hablaba mucho de las mutilaciones. Pero no. Dejaron de... De... Comunicarlo, parece, al extranjero, no sé. Pero antes llegaban muchas noticias de eso. Y justamente de La Pampa. Claro. Sí, sí, sí. Acá fue un... Acá fue... Bueno, esa foto... Bueno, sí. ¿Quieres verla? ¿Quieres ver esa? Esa foto es una infografía que han hecho los periodistas. De unas... Porque también tenemos acá, en esta zona, tenemos casos de teletransportación. Tenemos varios reportes de... Tenemos la ruta... Este... La ruta 5 que une La Pampa con Buenos Aires. Y ahí, unos kilómetros... Unos 100, 150 kilómetros de Santa Rosa hacia... Hacia Buenos Aires. Se han reportado varios casos de teletransportación. Gente que ha sido teletransportada con... Con auto y todo. Unos metros, unos kilómetros más, kilómetros menos. En la zona... Bueno, pero... Al caso, justamente, allá en Argentina, de los... De los... De un rally que hubo ese... Sí, 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 sí. Lo conozco el caso, sí. Sí, 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 sí. Fue muy buñado. En la ruta 10... Se canina de Vitorica, también. Hace un tiempo atrás, hubo un caso de teletransportación. Y bueno, yo... Yo, este... He recorrido esa zona de noche con mi señora. Cámara... Cámara filmadora, cámara fotográfica en mano. Bueno, pero... No sé si suerte o desgracia, porque tal vez no hemos podido ver nada ni nada. Pero... Ahí tenemos más información. Una oveja que apareció también ahí, en Hacha. Acá, una ciudad hacia... Ciento y medio kilómetros hacia el... Hacia el... Sur. Esto fue en el 2002, ¿eh? Esto fue en 2002. Hace una oveja en el patio de una vivienda. Esto fue en 2002. Todos estos recortes diarios, sobre todo en esa... En la oleada del 2002. Una gran oleada ahí. Claro, en esa época me acuerdo que se... Que llegaron esas noticias acá. Más o menos. Ahí parece que... Ahí se nos saltamos, ya. Ahí tenemos otro. Es otro caso de Santa Teresa, ¿ves? Fíjate que justo ahí donde vos tenés tu imagen, dice 2002. Eso. Acá es el 2002. Esas... Ah! Esos son recortes diarios. Yo no... No son fotos mías, ¿eh? Esos son recortes diarios que yo me dediqué a juntar. Después los... Los pegueros, encarpeté y ya los digitalicé a todos. Eso es del domingo 16 de junio del 2002. Ya. En Santa Teresa. Ahí se ve... Se ve la cabeza del animal destrozada. Le han sacado todo el cuero en la... Todo de la cabeza. Y ahí, ¿cómo lo exponen ahí? Justamente como... Como algo ufológico. O no. O algo extraño nada más. Algo extraño. Algo extraño. Primero empezaba con algo... Algo extraño. Y bueno, después de esa NASA se lo veo con... Con Rosteón Sicudo. Y todo de Rosteón Sicudo. Rosteón Sicudo. Y quedó ahí. Pero yo toda la vida... En el primer caso... Lo relacioné siempre con una ufología. Con los hombres. Con los hombres. Con los hombres. Ah, sí. Esa es otra que ya ahora mismo. Esa. Sí. Esa del... También la vimos. Cómo quedan los ojos blancos por la radiación que son sometidos los animales. ¿Y quién será esa persona? Ahí sucede. Ahí. Ahí está bien. El ano. Hay muchos casos que tienen algo muy extraño, digamos, en la parte anal de los animales. Hay mucho. Sí. Sí, sí. ¿Y esos resultados que arrojaron, por ejemplo? Nunca se han aconsejado. Yo, por lo menos, nunca me... Nunca me anoticié qué pasó con toda esa investigación. Ya. Bueno, pero quedan ahí nomás y... Yo, es decir, yo te hablo a mi nivel porque, ya te digo, yo soy aficionado, ¿no? Yo, es decir, jamás tuve contacto con esta gente. Jamás fui a... Ni a la policía, ni a los... A pedir información, a estar ahí con eso. No, yo me dedico a lo mismo. Esa también. Esa fue en hacha también. Es también de 2002. De 2002, una cegua muerta, que también estaba mutilada. También. Ahí tenemos... Ahí está. Para que ya no tenés... Chicos, para que ya no tenés, no tenés. Sí. Sí, ahí está investigador. Bueno, también catalogado como investigador y... Yo. Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero a Mateo. Yo, en primera instancia, le puse investigador, pero yo después me desayuné que yo no soy investigador. Yo soy, este... Sí, pero... Por eso después... Por eso después... Yo creo que entra igual en el lado de investigador. Claro. A quien me está consiguiendo información. Le cambié investigador, le puse aficionado. Claro. Esa fue la primera crisis. Yo creo que hay una diferencia porque nosotros también somos investigadores en terreno y... Pero nosotros, en otras palabras, somos divulgadores. Claro, claro. Pero yo creo que para ser investigador tengo que tener este conocimiento más... Más preciso, más exacto y... Y más elevados. Más elevados. Sí, pero... Pero eso es relativo. Ustedes... Aquí sabemos que hay gente que tiene estudios y que no usa el método científico de partida. No... Se van a la parte ufológica solamente... No, porque... Yo me explico... Si vos no conocés a Padilla. ¿No has escuchado hablar a Padilla? Sí. Sí. Bueno. Vos dijiste que si Padilla tuviera que comentarte la foto de esta... Es una eminencia. Es una eminencia porque el tipo aquí en un estudio se ha capacitado, pero... Te explicaría... Todo lo que yo te explico te explicaría con una precisión de un buen investigador. ¿Cierto? ¿Entendés? Entonces yo cuando... Yo cuando empecé... Es decir que... Que me empezaron a pedir, como es, así, esta entrevista... Yo... Los primeros videos que agarré fue de Padilla. Y yo le decía a mí... No, mirá esta persona cómo habla. Mirá el conocimiento. Le dije... Yo no puedo salir nunca a mi cámara. Le digo... Si yo no sé explicarme, yo no sé nada. Y que lo escuché a Padilla y es una eminencia. Porque yo te digo que hay diferencia en ser investigador a ser aficionado. ¿Entendés? Sí. Bueno. Ya, pasemos... Vamos a hacer otro tema dentro de tus salidas al terreno. Sí, sí. Bueno. ¿Te explico? Sí. Primero, esa foto. Bueno. Esa foto está sacada en Algarrobo el Águila, un lugar 300, 300 kilómetros de Santa Rosa, hacia el oeste de La Pampa, al límite con Mendoza. Eso... Yo siempre me dedico... Me dedicaba más a la foto que al video. No sé por qué. El video no me convencía. Así que siempre... Foto, foto, foto. Y ese día que andamos ahí, bueno, me puse a filmar. Se lo paso a una amiga que tengo en el Facebook, que también le interesa el tema. Y me dice, Rubén, ¿viste lo que filmaste? No, le digo, no pasó, no hay nada. ¿Cómo que no, Rubén? Fíjate, yo no lo podía ver. Entonces ella me explica y, bueno, ahí se ve, para mí es un ser. Para mí, porque cuando va pasando el video, vos fijate que los matorrales que están a la derecha quedan en su lugar. Pero esto que aparente es un ser, para mí se está moviendo. Busca esconderse detrás de los matorrales. Y después arriba, arriba, se ve una luz blanca. ¿Cómo va pasando? ¿No? ¿Cómo va? Se nota que va cambiando porque los árboles le dan esa presión de que la luz va cambiando de lugar. Yo voy con la cámara para la izquierda y está en una posición. Y cuando vuelva a la derecha, está más adelantada. ¿Me explico? Sí, sí. Esa en el video, tenés que mirarlo muy detalladamente o saber bien ahí. ¿Esto es esa? Sí. Bueno. Esa es una de las fotos. Es una casa, ha sido un campo eso, abandonado de años. Está muy abandonado. Y, bueno, a mí me llegó la noticia, porque mucha gente me manda fotos, cosas anónimas. Y me mandan la noticia de que unos chicos andaban jugando ahí y dice que le tiraban piedra de adentro, para afuera le tiraban piedra. ¿Cierto? Entonces, busqué el lugar, lo encontré y me fui. Y fuimos varias veces con mi señor. Ahí fuimos. Ya te comenté antes que a mí no me gusta meterme así en lugares ajenos. ¿Cierto? Bueno, siempre me quedaba tranquila. Siempre me quedaba tranquila. Y un día, bueno, hice el coraje, salte el alambrado y pasé y firmé. Y me salió esto. Que lo vas a pasar ahora. Sí. Esas fueron posteriores. Esas fotos, por ejemplo, interiores, fueron posteriores a lo que yo firmé. También, de tantas veces que voy, coraje, coraje. Y, bueno, ese día fui como, fuimos con mi nieto y todo. Mi nieto, Pagas, se me quedó. Así que, bueno, fui, bueno, hice el coraje. Y ese es el interior. De cómo se ve el abandono de años. Ya, vamos. Vamos a pasar ahora al. Yo, una lástima que no te lo pude pasar por algún otro medio. ¿No? Sí. Para que. Pero se va a apreciar. Creo que se va a ir bien. Cuando está al frente del... Exacto. Exacto. Ahí. Yo me voy con la cámara a la derecha. A la derecha. Vuelvo despacito. Vuelvo a la izquierda. Ahí. Vuelvo a la izquierda. Vuelvo. Ahí está. Ahí está. Sí. Tengo un movimiento ahí que... Es como que se corre una cortina o es como que, digo yo, ¿no? Un ser de luz que pasa justo ahí. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Y no hay cortina, no hay nada ahí. No hay cortina. Después, bueno. Después fui un montón de veces más. Por eso no hay nada. Por eso fui un montón de veces más. Volví a firmar. Volví a sacar fotos. El filmé de todos los ángulos. Y no, 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 no. Nunca más encontré nada. Pero ahí se ve clarito que algo... Algo hay. Algo o alguien hay. ¿O no? Parece que en el otro video se ve mejor o no. ¿Cómo? ¿En el otro video se ve más claro? No. Ahí vuelve. Ahí vuelve, ahí. ¿Me parece? A ver. Ahí está. Sí, ahí va. Va a volver a la izquierda ahora. Ahí está. Ahí vuelve a la izquierda. Ahí. Ahí aparece. Ahí está. Ahí está. Claro, como dos veces se ve pasar algo. Sí, exacto. Está repetido. Es todo una sola vez. Yo te lo volví a firmar, te lo volví a pasar para ver. Y al fondo se ve mi señora que está en el tanque del agua. O sea, al fondo. Sí, te iba a preguntar si... Claro, sí, sí. Mi señora está como es. No, pero está claro. Algo con que pasa de un lado otro. Yo te quiero aclarar una cosa que yo no... Con todo esto no quiero convencer a nadie. No quiero convencer a nadie que crea y que Dios lo ayude. Yo expongo lo que yo saqué, lo que yo vi, lo que firmé, lo que fotografié. ¿Me explico? No está en mi ánimo convencer a nadie de que tiene que creer lo que yo expongo. No, obvio que sí. No, pero se aprecia en el otro. En el otro yo lo vi mejor. A ver, vamos a ponerlo. Ahora vuelve a la izquierda y aparece. Como de derecha y después de izquierda. Claro. Hace la derecha y hacia izquierda. Ahí seguro no había nadie. No, no, no. Nadie, nadie. Aparte, si vos... Nosotros... Yo no te creas que yo me convenzo de que veo algo y me convenzo al instante de que es algo raro. Te miro todas las posibilidades de qué puede ser, ¿cierto? Que sea algo humano, que sea algo natural. Y la miramos... Si ahí en esa parte pasa una persona, tampoco se hubiera visto. Porque está todo oscuro. Si pasa una persona, no se hubiera visto porque está todo oscuro. Es como que si hubiera una cortina negra y hubiera sido corrida. Algo similar. Pero a su vez, fíjate que tiene la característica de una persona eso. Fíjate que tiene la historia de esa casa. Algo. No. No, no, no. No encontré gente que me... Ya. Ya. Porque es bueno saber a veces un poquito la historia. A lo mejor también puede tener algo paranormal. ¿Nunca fuiste de noche? No. 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 No me imagino. No, está. Ahí dice mi señora que como es... Que una chica ahí hace muchos años se ahogó, se tiró un pozo. Ah. Ahí en ese campo. Se ahogó, se tiró un pozo. Wow. Y que está abandonado el campo, se nota que está... Hace años que está abandonado. Eso está... Eso está en tierra de nadie ahora. Exacto. Es muy extraña la ventana. ¿Cómo? Extraña la forma de la ventana. Sí. Y después, bueno... Después para... Para... Es decir, para reafirmar que ahí no hay nadie. ¿Viste la foto que te pasé de adentro? ¿Cómo está adentro? ¿Cómo está adentro? La interior, sí. No hay... No hay... Bueno, hay una cortina. Hay una mampara. Algo que se o que el viento la pudiera correr. Pero se ve clarito que es algo amarillo. Y que la sombra negra tiene cuerpo humano. ¿Tiene forma humana o no? Ve, mirá. Es el interior. Perdí una... Bueno, ahí está la ventana de frente. Claro. Ahí está ya con el sol pegando arriba medio... ¿Ve? Porque se refleja en el fondo. Sí. Pero yo creo que esas fotos no fueron el mismo día. Fueron posteriores. Ya. Bueno. ¿Raro esto? ¿Raro esto? Espero que te audiencias... ¿Más raro esto también? ¿Esta foto también es rara? Eso también es raro. Eso ocurrió también en la misma localidad, Tuay. Que está a 12 kilómetros de acá. 12, 14 kilómetros de acá. Eso apareció en una casa. En una casa de la noche a la mañana. De la noche a la mañana apareció esa figura. En una casa de familia, en el patio. Es como... Es como una figura como... Eh... De algo prehistórico, así como algo... Da la sensación... La impresión de que fuera un animal. Sí, se nota. Sí, se nota, sí. Pero tiene el cuello largo. Sí, sí, sí. Es que es animal. Hay otro detalle. Y eso está... De haber sido hace poquito, porque... No. De 2011 esa foto. No, no. Me refiero... Que quedó así desde poco tiempo. Porque si no... De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. A la noche a la tardecita no estaba. Al otro día a la mañana se levanta y se encuentra en la sensación. Ah, fue... Ah, fue así. O sea, eso... Eso se quemó. Se quemó en una noche. Sí. Sí, digamos, se quemó. Da la impresión de que estuviera quemado, pero... Eh... Eh... Viste, cuando vos dejás algo en el césped por unos días, lo levantás después y quedás así amarillo. Aplastado. Claro. ¿Quemado con fuego? No, porque si no estaría negro. No, no. O sea, me refiero... Claro, que pierde como la... La clorofila. Pierde el... Claro. Pierde todo eso. Claro, cuando uno... Cuando le deja de llegar la luz solar. Alguna cosa se pone... Se pone así amarillento. A la tarde no estaba... Pasó la noche y otra noche ahí estaba. Muy raro. Sí. Y ahí tenemos una imagen del lejos. Esa es la chiva que miramos hoy que está lejos. Esa chiva estaba como a 300 m. O sea, como a 300 metros del camino vecinal. Imagina la corrida que... Para llegar al animal. Porque se veía un bulto chiquitito, se veía. Y yo le digo a mi señora, ese es un animal mutilado. Le hice zoom a la cámara filmadora y sí, es un animal. Fíjate que ahora creo que en la otra foto va a aparecer cómo tiene destrozada la parte del hocico. Ahí le faltan los ojos. Ve, le falta el ojo. ¿Es la misma o no? No. La misma, es todo lo mismo, sí. Esa es la parte de atrás. El ano. Ahí donde vos estás tapando con tu imagen, la parte del hocico donde le falta... Donde le han sacado todo el cuero. No, parte del cuero y han llegado a todos los huesos. Han llegado a todos los huesos. Ahí está. ¿Ves cómo se aprecia? Sí. Esa es la parte del ano, que tiene un túnel perfecto. Tiene un túnel perfecto. Del lado izquierdo se nota, se nota cómo es la carne roja. Y del otro lado y al fondo, hacia la derecha, se nota... Yo ya te digo, yo soy un aficionado, no soy veterinario, yo nada por el estilo. Pero, si después en otras fotos vas a ver cómo están las... Parecen unas bolitas blancas, unas bolitas tipo... Tipo uva oscura, sí. Fíjate cómo tiene destrozado la parte delantera del hocico, ¿ves? De la cara. Está muy fuerte esa imagen. Sí. Ahí tenían como... Yo esa foto la tomé porque tenía como unos círculos que le faltaban... Yo señalé el imagen como si me vieran. ¿Cómo es? Uno círculo como que le faltaba el cuero. En círculos pequeños, así. La otra. Ahí se nota, ¿ves? Ahí se nota, ¿cómo le falta el ojo? Ahí yo le abrí con un palo. Ahí se nota el rojo. Claro, le falta el rojo. Fíjate que hay una... Ahí, en ese animal, hay una particularidad. Porque vos fijate que la primera foto que pasamos, el ojo está blanquecino. Los ojos quedan blancos cuando dicen o saben que por la alta frecuencia, ¿no? Que son sometidos los animales. Pero en el otro lado tiene el ojo blanco y de este lado le falta. Esa es muy rara. La parte de delante de la trompa tiene destrozada. Uf. Pero viste que el corte del cuero es perfecto. El corte del cuero es perfecto. Claro. Ahí está, está tratando de abrir ahí con un palo. Sí. Sí, no sé por qué, se me ocurrió porque me... Tenía cargado el video. Ah, para ver si era el halo. Acá está, sí. Vamos a ver el video ahora. Esta imagen igual está como puertona. Viste que es un canal. Sí. Y fíjate cómo... Yo, por ejemplo, filmé... Está filmada tipo nochecita. Está filmada tipo nochecita, ¿ves? Parece que de noche se aprecia mejor. Sí, sí. Pero daba impresión, a mí me dio la impresión que las carnes estaban vivas. Sí, se ve rojo. Es rojo la parte izquierda, parece que fue la carne propia del animal. Pero del otro lado está todo oscuro, parece que se tira bolitas, todas bolitas. Una bolita negra, sí. Bolitas oscuras, más tirando negra que... Pero, verdad, así los chivos no hacen el excremento como la oveja, así en bolitas. Sí, sí. Pueden ser excrementos. Sí. Pero... Pero es interesante, ¿eh? Los que a mí me llamó la atención de una... El brillo que tiene. El brillo, fíjate, el fondo, el brillo que tiene el fondo. Y es un canal. Es un hueco perfecto. Ah, claro. No, muy rara. Es muy rara. Muy... Muy extraño. Sí. Estos casos, estos casos serían muy importantes para la ciencia, para que sean investigados, que sean examinados por veterinario, por gente con estudios, con experimentación para que determinar, ¿no? Como vos decías, esa bolita que puede ser en excremento, quizás sea otra cosa. ¿Quién sabe? Dislosser se conectó. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Te perdiste toda la información aquí de nuestro amigo, porque ya terminamos. Terminamos de pasar aquí a... Al joven acá. Bueno, pero el video va a quedar ahí almacenado, así que igual las visualizaciones las ven... Las ven nuevamente, así que... Ahí no se van a perder nada, ni un detalle. Oye, inscribíle los... Tus archivos que tienes. Ojalá que... Bueno, no digo que ojalá que ocurra, pero si es que llegas a obtener alguna información nueva, ya sabes. Sí, yo después vamos a hablar con tiempo y te voy a pasar las fotos extrañas que tengo de... Imágenes extrañas que me han salido en fotos. Sí, también. Si te interesa, se las podemos exhibir a tu audiencia para que las vean y juzguen y digan qué puede ser. No, por supuesto. Oye, sobre... Bueno, ufología ya habíamos conversado un poco. Sí. Tú encuentros, encuentros ufológicos en sí no has tenido. Nunca has encontrado una tipo nave, tipo... Ceres, algún ser, alguna cosa. ¿Has visto cosas raras, sí? He visto y he filmado y he fotografiado, pero... Yo te dije hoy, no sé si suerte o desgracia, pero no, no me he encontrado. No, no. El sueño mío es ese. El sueño mío es ese. A veces cuando uno menos lo gusta... Yo siempre le digo, yo siempre le digo a mi señor, mirá vos la cantidad de casos que hay de encuentros del cuarto tipo, del tercer tipo. Y nosotros, porque nosotros andamos, ¿eh? Andamos, salimos. Nosotros vayamos a hacer lo que vayamos a hacer. El tema Omni está. Las cámaras van en la falda y vamos mirando. Y el otro día fui a la casa de mi hija, 80 kilómetros y tardé tres horas. Porque vamos despacito, parando. Paramos en el medio de la oscuridad, que no hay nada. Paramos, nos quedamos ahí mirando, esperando. Y hay otro cruce de ruta. Volvemos a parar, volvemos a sacar fotos a la noche. Y continuamente, y ya te digo, nosotros salimos, depende de cómo esté el tiempo, pero cada dos, tres días, cuatro días salimos al campo. Y en cada salida, sin exagerar, 500, 600, 600 fotos me saco. Y bueno, y por ahí, el día que voy, muy pocas veces no saco fotos, no saco fotos, no saco fotos y nunca saco nada. Es como que me bajoneo. Y bueno, después vuelvo, ya hay una costumbre de ir y empezar a sacar fotos, a sacar fotos, a filmar, a sacar fotos, a filmar. Y mirar y buscar, pero bueno, ya te digo, no sé si suerte o desgracia. Yo, mucha gente a contar que la ha pasado muy mal, muy mal con el encuentro del cuarto tipo. Y yo digo, bueno, así se da para bien o para mal. Sí, se cuenta mucho de encuentros medios traumáticos con estas cosas. Yo, personalmente, lo que he visto ha sido, en parte, no, neutro. Ni malo ni bueno. Pero siempre el misterio a uno lo asusta. Las cosas extrañas a uno no es normal. Y mi amigo de Estados Unidos me mandó una pistolita, una linterna láser. Así que ahora cuando veo una luz, le hago señas con el láser, le hago señas con el láser. Ahora no he tenido, no te digo, pero te digo que coraje no me sobra, eh. Pero no, la verdad, coraje no me sobra, eh. Ya, pero el tema ahí ufológico es complicado. Nosotros, así como tú sales a terreno en el día a buscar cosas en la pampa, qué sé yo, nosotros estamos haciendo vigilia en la noche. Podemos estar quizás seis horas. ¿Cuántos son ustedes? Y no vemos nada. Bueno, es que el grupo se hace la invitación y de repente llegan diez personas, quince personas. Claro, pero cuando la unión no hace la fuerza. Cuando son muchos, psicológicamente está más tranquilo, ¿o no? Claro. Claro, pero imagina, si yo me enseñaba solo, yo lo máximo que puedo llevar son los perros. Y una tranquilidad también, psicológicamente es una, eso, moralmente es bueno. Pero yo si saldría con cinco, seis, diez, sí, te sentís más, más. Porque aparte del tema OVNI, de lo que te pueda pasar con algún tema, con el tema OVNI, es el tema de los robos. Sí. Te atracan en cualquier lugar en medio del monte, te sacan todo, te van caminando, te sacan todo. Sí, justamente nosotros nos vamos, dos personas nos vamos. Pero igual tenemos, hay equipos caros. Claro, claro. No se cargan. Siempre hacemos un grupo. Sí, sí, sí. Hacemos un grupo y nos ubicamos en un lugar más o menos, no tan desértico, digamos. No tan... Sí, en parte uno tiene que cuidarse eso. Yo lo que más miedo le tengo es a eso. Yo lo que más miedo le tengo, acá tenemos lugares, por ejemplo, ahí en la fotografía, tengo, bueno, tengo filmaciones del lugar ahí, pero es un camino vecinal, solitario, que hay muchos cazadores, mucha gente de afuera. Y yo le tengo más miedo a eso, que en realidad a lo que me puede pasar con un encuentro hombre. Sí. Sí, justamente también, no. Si a mí me ocurriera algo, quizás a lo mejor uno sabe que es difícil que te... En grupo como estamos, difícil que nos abduzcan o nos perdamos algunos, que sé yo, no. A ver, cuando hacemos un grupo, sabemos que no va a ocurrir nada, pero así nos vamos a entretener. De hecho, si no ocurre nada ufológico, por lo menos, disfrutamos de la estrella, de la vía láctea, de fotografía. Un relaje. Claro, claro. Es como ir de paseo. Y sí. Pero en la noche es distinto. Bueno, amigo. ¿Estamos listos? Gracias por tu oportunidad de exhibir mi material, para que la gente lo vea. Y bueno, cuando quieras, yo te junto a lo otro que tengo y hacemos otro programa, cuando vos quieras. Eso. No, pero tú me avisas, apenas tú estés listo. Tú me avisas nomás y lo programamos. Yo te voy pasando material. Eso. Ya, Rubén. Nos vemos. Listo. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Saludos a la señora, a su señora. Chao. Que estén bien. Chao, cariño. Ufónica. Para tus sentidos. Ufónica. Para tus sentidos. Ufónica. Con, 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 con.